Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una oficiatra amiga, Rina Furcal. ¿Cómo no? Claro, mi amiga. Mi amiga también. Bueno, y ella me enseñó, doctor, lo siguiente. Y esto que le sirve a las muchas personas que están ahora en las oficinas, que dicen, no, no, yo quiero en mi oficina un sillón grande. Y resulta que primero uno tiene la espalda, donde tiene que tenerla, y además de esto, los pies no lo tienen, 45 grados en el piso. Y todo esto trae serios problemas. Explícalo usted, doctor. Bueno, antes que nada, vamos a extender un saludo a la doctora Rina Furcal, que es la jefa del Departamento de Fisiatría del Hospital Padre Villini, y es una oficiatra certificada dominicana. Una persona a la que le tengo un gran afecto y un gran respeto. Bueno, hablemos de los sillones ergonómicos. Aquellos sillones que realmente, de hecho, pueden ser recetados, inclusive, por un médico oficiatra. Donde buscamos, ¿qué? La eficiencia laboral, la eficiencia postural, y sobre todo, el evitar los problemas de tipo musculares que suceden no solamente en el área baja de la espalda, o sea, la espalda baja, me desriego, me duele, sino también en el área cervical, problemas realmente de postura. Pero a eso vamos a sumarle algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta. La altura del escritorio, si el sillón realmente es bajo o es alto, ¿dónde apoyo mis antebrazos cuando estoy trabajando con mi computadora? ¿Y a qué nivel está la computadora de mi ángulo de vista? Si está directamente frente a mí, o si tengo que estar haciendo lateralización para poder ver lo que estoy haciendo en la computadora. O sea, a eso sumémosle también la poca hidratación que hace una persona en su horario laboral. Sumémosle a eso también el hecho de cómo está el área acondicionada, si la temperatura está demasiado baja. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de querer eficientizar la labor de una persona en su horario de trabajo. Mira, es que bueno que habla del trabajo, porque siempre hay quejas. Ah, yo llego a esta oficina y ya estoy cansado, ya me duele la espalda, me duelen los brazos, me duele el antebrazo, pero es parte de la misma posición que ese mismo empleado tiene. Qué bueno que tratamos este tema. Pero no solamente eso, señor Guzmán, quizás también el hecho es que esa persona, sumado a eso, puede ser sedentario. No hacemos ni siquiera cinco centavos de actividad física al día. Y eso es importante. O sea, los fisiatras estamos siempre encima de nuestros pacientes luego de recuperarlos de una lesión, de que se incorpore a lo que es la actividad deportiva. La actividad deportiva es vital para cada persona. La actividad deportiva es diferente. No importa. Muchas veces la gente piensa, bueno, soy un paciente artrítico, no puedo hacer nada. Sí, tú puedes hacer ejercicio. Lo que pasa es que tu actividad física, tu actividad recomendada por un fisiatra, bajo la coordinación de tu reumatólogo de cabecera, no tiene la misma intensidad que tiene otra persona que no tiene tu problema de salud. Pero estamos hablando también de personas que tienen problemas de cáncer, problemas de rehabilitación cardíaca, vascular. Pero yo pienso que para optimizar una actividad laboral, no solamente es la postura, un sillón apropiado y las condiciones ambientales del lugar donde estoy trabajando, sino también yo creo que las empresas deben promover la actividad física, la actividad deportiva. Eso es bueno. Y nos vamos al gimnasio. Y yo, ¡ay, cuántas personas levantando! Y ahí entonces hay un grito, en el caso de los hombres, ¡ah! Cuando ya cogen una pesa con demasiado, demasiado, demasiado libras. ¿Qué se recomienda en esto? Una persona puede ir a un gimnasio. Si vamos a hablar de gimnasios, no. Los ejercicios indoor. Por muchas razones. Porque la gente piensa que voy a perder peso nada más. No puedo ir a incrementar peso cuando realmente incremento mi masa muscular. También quiero convertirme en una persona activa. He decidido incorporar a mi vida, sembrar en mi vida, una actividad deportiva que me guste. Puedo ir a caminar todos los días al gimnasio, puedo ir a caminar, puedo ir a hacer bicicleta estacionaria o elíptica. O puedo hacer una combinación de ejercicios cardiovasculares o aeróbicos, como se le llama, y también ejercicios de tonificación, como es el caso de las pesas. Ahora, llamemos la atención a varias cosas, varios factores que los voy a mencionar. Sobre la mesa, sin ningún tipo de tapujo ni temor. Vamos a hablar de por qué razón usted, cuando se pone en manos de alguien, no conoce la capacidad de esa persona. Ahora, usted como instructor, tiene que tener conocimiento de cuál es el individuo que usted está manejando, cuáles son sus problemas de tipo médico, de salud. Saber si estoy manejando un paciente cardiópata, un paciente diabético, un paciente con SIDA, un paciente con problemas de tipo vascular, un paciente que viene de una recuperación de un accidente cerebrovascular trombótico, hemorrágico, que ya ha pasado su fase de recuperación física y está haciendo actividad deportiva para poder recuperarse. Entonces, yo creo que este es un medio sumamente importante, sobre todo porque he escuchado, hacer un llamado a la población dominicana para que usted aprenda bien a hacer las actividades físicas, aprenda las mecánicas de los ejercicios. Cuando usted hace algo inapropiado o cuando usted permite que alguien lo guíe a hacer algo inapropiado, se lesiona. Ahí viene la lesión. Eso es muy común. Pero hay personas que dicen, bueno, tengo problemas en las columnas, tengo problemas en las caderas, pero ese ejercicio tú no lo puedes hacer. Esa cantidad de libra que tú quieres levantar no lo puedes hacer. Pero, en algunos casos y en algunos gimnasios, es un negocio. Bueno, hay mucha gente que está haciendo un gran trabajo. En el país hay muchas personas que se han preocupado por aumentar su capacidad académica y de manejo de pacientes o de clientes, como se le llaman, en el ámbito de los personal trainers o de los negocios que se dedican a expender actividad física. Yo creo que una de las cosas importantes es saber cuál es mi límite. Y tú tienes que saber como entrenador o como personal trainer, en este caso, cuál es el límite de tu cliente. Tú tienes que saber a dónde lo llevas y a qué paso tú lo llevas. Precisamente para poder evitar que ese paciente haga una recaída y se salga de la actividad física, que es lo peor que le puede pasar a un deportista. Sobre todo cuando tú estás enamorado de lo que estás haciendo. No hay cosa peor que atender a un maratonista. Y me disculpan los maratonistas. Sí. Porque le estamos dando un diagnóstico y le estamos diciendo que tiene que hacer una rehabilitación de 10 días y ya te está preguntando que si puede hacer fondo en el fin de semana. O sea, yo pienso que una de las cosas más maravillosas es que ha aumentado el número de personas que está haciendo actividad física en el país. Y también es una forma, inclusive, de botar todo este estrés de todas estas cosas negativas que diariamente vivimos. Pero definitivamente creo que tenemos que autocuidarnos, saber en manos de quién nos ponemos y siempre buscar las asesorías apropiadas. Los fisiatras somos especialistas en el área de la medicina física y la rehabilitación. Pero somos personas médicos porque un fisiatra es médico. Un fisioterapista es la parte auxiliar importante del trabajo de un fisiatra porque ejecuta una acción en base a un diagnóstico hecho por nosotros. Pero trabajamos con los ortopedistas, con los neurólogos, los neurocirujanos, siempre buscando restablecer las funciones neuromúsculoesqueléticas. Y la actividad física está dentro de lo que son los planes de trabajo de un fisiatra. Bueno, mencionó ortopedas, fisiatras, y ahí en las redes sociales me está preguntando esto, que hay personas que se confunden. ¿La labor de un fisiatra o la labor de un ortopedas? No, un ortopedista es un especialista del sistema esquelético. Nosotros los fisiatras no operamos, no ponemos prótesis, no atendemos fracturas, pero sí hay ciertas fronteras que nos unen en un trabajo. Nosotros los fisiatras rehabilitamos los trabajos quirúrgicos de los ortopedistas. El ortopedista comparte con nosotros el manejo de muchas lesiones de tipo muscular, sobre todo del tejido blando. y hemos hecho una gran alianza estratégica, sobre todo para poder brindarle al paciente un servicio efectivo. Usted está escuchando al doctor Arturo Sabillón, fisiatra, y está en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad. Pueden hacer sus preguntas marcando el 809-683-8790, 809-683-8791, y 809-207-777. Esto es gratis por celulares y también del interior. Doctor, dolor de espaldas, una preocupación de un oyente. El 95% de la población en el mundo sufre una vez o más de una vez un dolor de espalda bajo. Nosotros le llamamos síndrome lumbar, que es la terminología médica. Otros pacientes popularmente lo conocen con el nombre de derriengue. Y el síndrome lumbar lógicamente se especifica, se localiza en la parte baja de la espalda, creando una gran limitación de tipo físico, laboral, funcional, familiar, en muchas ocasiones este problema se diagnostica, pero se hace un diagnóstico diferencial en algunos casos cuando los pacientes comienzan a decirnos que tienen cosquilleos, sensación de agujas o un rayo que le baja directamente sobre la zona de los glúteos y que puede llegar a la planta del pie. O sea, que es un paciente que está haciendo una asiática. Entonces, ahí se convierte esto en un síndrome lumbosiático y tenemos la necesidad de hacer estudios especializados para poder descartar la presencia de una hernia discal o de cualquier otra patología a nivel de columna. Tenemos llamadas, hay un audífono ahí, doctor, hola, muy buenas. Sí, ¿qué preguntas tiene usted para el doctor? Sí, estás en el aire, señor. Usted tiene que escucharnos por su teléfono, si trata de escucharnos, parece que no. Marque de nuevo, por favor, hola, buenas. Me voy con esta, hola, buenas. Y esta se nos cayó. Doctor, en el caso de la ciática, bueno, vamos y tomamos la llamada, la oportunidad. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, su pregunta. Quería preguntarle, doctor, si él cree que este tipo de tratamiento que se está usando hoy en día, de la inyección, del tratamiento que se pone en esto de que es rico en plaqueta, de que es una madre y esas cosas para el problema y por qué eso es tan claro si él cree en ese tratamiento. Doctor, si usted cree en ese tratamiento. Bueno, voy a contestar como acostumbro a contestar siempre. Plasma rico en plaqueta, ácido hialurónico o células madres normalmente puede tener un efecto positivo en los pacientes cuando es colocado intraarticularmente. Tiene su indicación. La medicina regenerativa existe no solamente en el paciente normal sino inclusive también en el paciente deportista. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no siempre a todos los pacientes le da resultado. Quizás el boom de todo esto comenzó con el caso de Bartolo Colón que todo el mundo conoce y que no nos vamos a referir a eso pero definitivamente pienso que la medicina regenerativa sí tiene una función específica. Fíjese que no ha sido no ha sido aprobado por la FDA ni tampoco impedido y es por la razón de que hay muchos pacientes a los cuales le da resultados y a otros no. Pero definitivamente y lamentablemente es muy caro. Es cierto. ¿Y qué usted recomienda? Bueno, yo recomiendo primero rehabilitarnos bien y tratar de que ese tratamiento sea primero bajo una muy buena indicación y un buen diagnóstico hecho por un ortopedista y un fisiatra y luego tratar de evitar esos costos a los pacientes. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, estamos con el doctor Sabiñón. Buenas. Mientras saber qué viene siendo una lumbargia que una remeradía no picaron pero no pude saber bien qué es una lumbargia. Una lumbargia es un dolor de espalda abajo. Es un dolor que se localiza en la parte baja de la espalda. Es cuando tú te derriengas como mencioné hace un momento y lógicamente es algo que te imposibilita de todo lo que es una actividad física de trabajo, familia, social. ¿Cuál es la recomendación? Asistir a un fisiatra, establecer un diagnóstico certero y un programa de rehabilitación apropiado y luego una indicación de una actividad física para que ese problema lumbar, ese problema de espalda abajo desaparezca para siempre a menos que no haya otra condición donde tengamos que orientarte mejor. Con el caso del ciático, la ciática preguntan que si esto también viene por las mismas raíces que pasan por las vértebras que ocasiona ese dolor tan fuerte y por qué ese es un nervio tan gordo y además de esto este centro en el glúteo derecho puede ser el izquierdo también. En cualquier lado. En cualquier lado. En cualquiera de los dos porque tenemos un ciático derecho y un ciático izquierdo entre el medio de las dos vértebras existe un cartílago que es una especie de amortiguador como le llamamos nosotros entre una vértebra y otra. Cuando ese cartílago se degenera, se engloba, pierde su función, comienza a moverse y eso es lo que se llama una hernia discal. La hernia discal golpea la raíz nerviosa que viene de la médula y normalmente entre los espacios lumbar 4, 5, donde nace la raíz nerviosa del nervio ciático entonces eso sale de la zona de la espalda, atraviesa el glúteo por la cara posterior de muslo, en las rodillas se divide en dos y entonces llega completamente hasta el pie. Por eso muchas veces doctor, pero tengo algo en el pie y me duele la espalda. Bueno, es una ciática porque ese es el recorrido del nervio ciático. Bueno, eso me enseñó con el L4 y L5 que me descubrieron la doctora Reina Furcar la forma de sentarme también y también algo doctor y bueno, aprovecharlo ahora que menciono a la doctora Furcar. También me enseñó cómo levantarme. La gente no se levanta de lado, orientele usted doctor. Bueno, la postura correcta al descanso es lateral. Aunque usted me dirá, bueno, pero usted sabe la cantidad de millones de personas que duermen boca abajo. Bueno, sí, es cierto, también boca arriba, pero la posición correcta sobre todo a nivel de descanso postural porque el cerebro no te deja dormir de un mismo lado toda la noche. Hay una serie de funciones neurológicas que hacen que tú te voltees de un lado y de otro. Entonces, esa es la postura apropiada. Dormir boca abajo, boca arriba no es la postura indicada y cuando me voy a levantar de la cama, primero vamos a sentarnos en el borde de la cama. 10, 15, 20 segundos, luego me incorporo y entonces comienzo a caminar. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Ustedes en sintonía con CDN. Estamos con el doctor Arturo Saviñón y Fisiatra. Doctor, emoción porque usted está aquí pero también muchas preguntas por todas las redes sociales. Recordemos a nuestros oyentes que este contenido en breve va a estar en nuestra cuenta en YouTube. Reyes con mucho más variedad. Pueden seguir por nuestra cuenta R con más variedad en Instagram y también WhatsApp para que hagan también sus preguntas. Algunas preguntas doctor con relación parece que hay muchas personas que están con la asiática parece que estos problemas ahí son comunes pero vamos a darle la oportunidad a esta persona que nos está llamando. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Ahora le escuchamos. ¿Qué pregunta tiene usted para el doctor? Le quería preguntarle doctor, ¿hay algún ejercicio que ayude a oxigenar el cerebro y un ejercicio para aumentar la masa muscular? Yo quiero saber le escucho por la rata. Muchas gracias. ¿Cómo no? Por eso mencioné hace un momentito que la gente iba a los gimnasios o hacía deporte por múltiples razones. No solamente para perder peso sino también para poder aumentar masa muscular. Entonces la masa muscular hay ejercicios específicos que se gradúan poco a poco con peso para poder ir adecuando la masa muscular nuestros músculos a que crezcan y lógicamente se consigue hacer ejercicios y hay ejercicios para incrementar la masa muscular. Lógicamente tenemos que hacer un examen previo verificar una a través de una gradación muscular cuál es el tipo de actividad física que usted necesita. Con respecto a la oxigenación cerebral ejercicios básicos ahí creo que lo más importante sería no equivocarnos en la respuesta. Cuando hablamos de oxigenación cerebral estamos quizás hablando de una persona que ha tenido algún tipo de problema vascular a nivel cerebral y eso ya es tratado por un neurólogo o un neurocirujano. Tenemos llamadas son las muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Oye, la centella asiática ¿para qué sirve? Repita la pregunta. La centella asiática ¿para qué sirve? ¿No existe eso? No, no lo conozco. Centella asiática ¿Asíática? No, no he tenido experiencia con esa sustancia en el tratamiento de mis pacientes. Punto aclarado. 809-683-8790 809-683-8791 y 809-200-7777 estamos con el médico invitado. Seguimos con Fisiatra. Doctor, hay algo que tenemos que anunciar y es un gran evento un Congreso Internacional de Salud y Rehabilitación Deportiva. Gracias. El primer Congreso Internacional de Salud y Rehabilitación Deportiva será celebrado del 10 al 12 de mayo en el Hotel Barceló Santo Domingo y es un evento muy particular porque no es un evento de fisiatría propiamente ni es un evento de medicina deportiva. Es un evento donde numerosos especialistas van a hablar sobre su interacción con el deportista. Vamos a ver un oftalmólogo hablando sobre lesiones deportivas oftalmológicas, un cirujano de mano hablando sobre lesiones de mano en el desarrollo de la actividad deportiva. Entonces, este Congreso va a marcar una pauta importante en lo que es el establecimiento de una plataforma para establecer año tras año un programa de educación médica y técnica donde todos los años vamos a pretender llevar temas importantes que contribuyan a aumentar la capacidad no solamente de los médicos sino de la parte técnica que tiene que ver con el manejo de los deportistas. Para nosotros el manejo de un deportista es algo importante y por eso es que estamos tratando temas diversos como BH, SIDA, cáncer de actividad física, lesiones oftalmológicas, lesiones de mano pero también este evento se consagra con la presencia de personas de muy alto nivel en el mundo de la rehabilitación deportiva como es el caso del doctor Walter Frontera, William Micheo, Luis Baerga, Ben Velázquez, Benjamín Velázquez es considerado ahora mismo uno de los 10 mejores personal coach trainer del estado de Nueva York y viene precisamente a hablar sobre todo lo que es el manejo de la actividad física de los deportistas. Vamos a tener seis talleres certificados que están dirigidos hacia los terapistas físicos, los entrenadores físicos, los preparadores, los educadores físicos. Nosotros tenemos un compromiso con la educación para tratar de que mejoremos cada día el manejo apropiado para los deportistas, la interacción del manejo, un buen diagnóstico, un buen programa de actividad física y proteger al deportista. ¿Cómo nuestros oyentes pueden participar? ¿Cómo médicos también pueden estar ahí en este congreso? Tenemos una parte científica que va dirigida a los médicos y tenemos una parte técnica que va dirigida a ese personal importantísimo que normalmente tiene mayor contacto en el tiempo con la persona que desarrolla actividad física. Turenlaces del Caribe es la empresa líder en todo lo que es actividad de formación logística de este tipo de eventos 809-565-3500 y cualquier información especial sobre este magnífico evento de 5 estrellas puede llamarnos a nuestro celular 809-545-692 Repetimos 809-545-692 y Turenlaces del Caribe 809-565-3500 Yo creo que hay una gran necesidad de hacer un llamado especial a las federaciones deportivas a todas aquellas personas que están interesadas en aumentar sus conocimientos en el área técnica del deporte a que asistan a este evento porque yo creo que nosotros como vuelvo y repito gracias esta es una plataforma importante para crear una costumbre de que en el deporte todos los días tenemos algo que aprender y que sea de beneficio para el médico el técnico y el deportista Los horarios Comenzamos a las 9 de la mañana terminamos a las 5 y media de la tarde estamos los días 10, 11 y 12 de mayo Muchas gracias seguimos entonces recibiendo llamadas que hay muchas hola muy buenas Una pregunta para el doctor Hágale la pregunta al doctor y esto es gratis Yo a veces me da un dolorcito a mí de abajo del ombligo hasta llegar al pene un poco me duele siempre Gracias A usted Doctor ¿Tiene que ver con su especialidad? Bueno ahí puede haber un diagnóstico que nosotros llamamos pubalgia hay un músculo en la parte central del abdomen que se llama recto anterior del abdomen y tiene una inserción en el área anterior y superior del pubis o sea que nosotros en este caso tendríamos que examinarlo y si es necesario hacer una sonografía musculoesquelética para hacer un diagnóstico certero Tenemos más llamadas Hola muy buenas se nos cayó esta Hola buenas Buenas Si su pregunta No una pregunta o sea un recuento yo una vez me fracturé un tobillo me fracturé no tan grande porque con el yeso con el tiempo que duré se me se me empató el hueso pero yo tenía un amigo que hace la terapia y cosas yo voy el primer día con mi con mi muleta todavía porque no puedo caminar bien cuando voy lo primero que él me agarra por un lado y el otro él dice a uno que me agarre por un lado y él por otro y me va a torcer el tobillo yo me di unos sudores cuando yo veo que me está torciendo el tobillo pero me lo va a romper otra vez salí de ahí y me mandé y me fui entonces fui a rehabilitación y cuando voy allá que hago mi procedimiento y todo con el seguro que yo tengo yo veo que a las dos semanas el que comienzan a dármele a moverme el tobillo y cosas así porque me estaban dando mataje y cosas pero después de las dos semanas era que me estaban moviendo el tobillo y yo me asusté y me fui a ver que usted me dice sobre eso doctor lo hizo bien lo hizo mal bueno hacemos un llamado a través de este programa a toda la población que nos escucha que estoy seguro de que son muchas personas por favor pido encarecidamente en nombre de todos los fisiatras dominicanos que conformamos la sociedad dominicana de fisiatría le pedimos a la población que por favor que trate de dejarse manejar con personas que sean certificadas en el área todos los dominicanos están sufriendo este tipo de situaciones en muchas cosas de nuestras vidas y en el área de la salud lo que la gente considera algo invaluable pido por favor que todo el mundo cuando vaya a visitar a una persona que tenga que ver con salud que sepa donde va quien lo va a atender quien lo recomienda y que realmente sea certificado en su área doctor usted es un país tan especial que usted pasa por cualquier sector y hay un letrerito mal escrito que dice se cura el pecho se da masaje se sana de la artritis se sana de la columna de la cadera y eso se permite en la república dominicana las autoridades señor Guzmán las autoridades porque las sociedades médicas especializadas tratan de hacer su trabajo la sociedad dominicana de fisiatría no hay ningún fisiatra en el país que no pertenezca a ella no hay ninguna persona que pueda decir que es fisiatra porque la ley de colegiación médica establece que para usted ejercer en este país tiene que ser médico miembro del colegio y si es especialista tiene que ser miembro de su sociedad especializada entonces vuelvo y repito porque la gente quiere ir donde cualquier recomendación porque usted no aprende a cuidar su salud y ir donde la persona apropiada bueno con este programa con el doctor también Sabiñón han aprendido bastante para cuidar para cuidarse usted y cuidar también su salud doctor últimamente vamos a tomar la última llamada porque tenemos más compromisos hola esta se nos cayó me voy con esta hola buenas buenas me voy con la otra hola buenas ah doctor fue muchacho que lo llamó ahorita es cierto que el jugo de espagueti aumenta la masa muscular he escuchado yo jugo de espaguetis doctor no no tengo ningún tipo de experiencia si estamos hablando de carbohidratos bueno pues entonces sabemos que es un alimento especial pero jugo de espagueti ni siquiera sabía que se hacía jugo con el espagueti así que no lo que usted acaba de decir eso es una pregunta que viene por todo lo que es la medicina popular un vecino recomienda tómate esto tómate aquello ponte esto y al final queda la gente inválida muchas gracias doctor número de teléfono finalmente gracias 809-545-6912 invitamos a todos los deportistas del país técnicos y médicos asistir a nuestro congreso el primer congreso de salud y rehabilitación deportiva gracias arturo sabiñón gracias señor guzmán reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír lo que hay que oír lo que hay que oír Gracias.